Bueno, esta rosa se llama Carle Slope, se considera una rosa clásica de jardín. Ah, por eso que más de uno la tiene. Es como un color magenta con rayas blancas. Me acuerdo que cuando era chico, en la esquina de la casa de mi abuela, ahí sabía ver uno de estos rosales. Es muy perfumada, tiene un aroma cítrico. Y bueno, por eso que la quise conseguir, porque me traía recuerdos. Muy bonita. Chau chau.